Hola amigos, soy Vladimir, un youtuber venezolano que en este canal ha investigado para dar respuestas a misterios que hay desde hace generaciones en este juego de minecraft, como por ejemplo, el origen del stand de pociones y por qué aparecen en las iglesias de las aldeas, el origen de las iglesias y qué son en realidad, qué es el tótem de la inmortalidad, en qué se basa en la vida real, cómo está relacionado con la inmortalidad y cómo lo crean los evokers. También he investigado estructuras como por ejemplo, el origen de las Woodland Mansions en la vida real, el de los puestos de los Pillagers, los cuales se basan en una estructura de guerra. Además de eso, de qué está compuesto el polvo de Blaze y por qué se utiliza para hacer pociones de fuerza, o por qué la manzana de oro y la poción de debilidad se utilizan para curar a un aldeano zombie, explicando sus composiciones químicas. También encontrarás un video sobre por qué la brújula apunta al spawn, la sexualidad y reproducción de los mobs en una trilogía, eso y también los orígenes de los diferentes mobs con base en la mob bestiary, explorando en qué se basa el origen de su diseño. El día de hoy, en este especial de 500 suscriptores, hablaremos sobre uno de los más grandes misterios, y es el por qué el rayo transforma a los mobs en Minecraft. Vamos al grano, dijo el gusano. Los rayos, al impactar contra ciertos mobs, hacen que estos se transformen. El rayo ha estado relacionado con mitos y leyendas, como por ejemplo, con Zeus y otras muchas figuras en diferentes mitologías y religiones, e incluso con la figura de Lucifer, el ángel que cayó sobre la tierra como un rayo, haciendo que éste sea uno de sus símbolos. Así que, en principio, pudiésemos asumir que el rayo es un castigo de algún dios de Minecraft, o que corrompe a estas criaturas. Pero, existen fenómenos en la vida real, mitos y leyendas que dan base, referencia, o que son huevo de pascua, y que hacen que esto deje de ser, en algunos casos, una obra de algún dios. En primer lugar, los mobs que son afectados por el rayo son el creeper, los cerdos, que se transforman a zombie pigman, y actualmente en zombie fight piglins, el aldeano, que se transforma en bruja, y también la vaca zeta, que se transforma en vaca zeta marrón. En el caso del creeper, ya he hecho una investigación acerca de su origen vegetal, y éste está basado en un musgo, el musgo sphagnum. Pero, en esta misma investigación, explico que los musgos tienen propiedades que le permiten generar electricidad, aprovechando su proceso de fotosíntesis, y también los compuestos que estos poseen. Incluso, existe una radio prototipo, la radio de Fabian Felder, que funciona con musgos. En este caso, el creeper, no se transforma a un creeper cargado, sino que se carga, y de ahí, que tenga esa aura azul de estática, y esto viene de esa propiedad de los musgos que forman parte de su cuerpo, y todo eso lo podrás ver también en ese video. Ahora, ¿qué hay de la vaca zeta? En el caso de las vacas zetas, esto está relacionado con una creencia. Hay creencias relacionadas con el hongo rojo de Minecraft, cuya especie aparentemente es la amanita muscaria. Habían pueblos indígenas euroasiáticos que adoraban la amanita muscaria por sus propiedades, y sostenían que existía un nexo cósmico entre la amanita y el trueno. Según refiere Robert Gordon Watson, en su libro Hongos, Rusia e Historia, El rayo es un hombre unilateral que arrastra a su hermana por el pie. Cuando ésta golpea con el suelo del cielo, el ruido de los golpes da lugar al trueno. Su orina es la lluvia, y ella queda poseída por los espíritus de la amanita. Esta idea de que la amanita nace donde ha impactado un rayo es muy común en mitos, cuentos y leyendas euroasiáticos. Pero, ¿qué hay del hongo marrón? Porque es la vaca zeta roja la que se transforma hasta donde tenemos entendido. Esto también está relacionado a la creencia de que los hongos crecen por la acción del rayo. Todavía perviven la boca de los ancianos en Cataluña, en zonas donde abundan las trufas, y dicen los dichos que, donde cae un rayo, crecen los hongos. En Rusia, dicen que los hongos crecen después de la lluvia. Una lluvia rápida, fuerte y vigorosa, asociada con tormentas de rayos y truenos. Por estos pisos térmicos, por aquí por Latinoamérica, las callampas andinas son una especie de hongos comestibles que crecen en humedad y en la sombra de los arbustos. En la temporada de lluvias, se hacen presente con mayor cantidad. Ahora, cuando estudiamos la convivisión de estos pueblos originarios, se dice que cuando es temporada de lluvias y los rayos empiezan a caer sobre la tierra, salen a la luz las callampas, reventando en tamaños inimaginables como moldes de quesos regados en las pampas de los Andes del Perú. Se podría decir que gracias a la unión del rayo, o sea, lo masculino, y la pachamama, lo femenino, nacen las callampas como un regalo de los dioses. El rayo transporta el esperma, la vitalidad, hacia el óvulo, que sería la madre tierra. Los hongos sagrados son el fruto de esta unión entre cielo y tierra. Muy bien, este cambio que presenciamos en las esquinas de las vacasetas, debido al impacto de un rayo, puede encontrar su origen o referencia en estos mitos relacionados con el crecimiento de hongos donde haya caído un rayo. Ahora, no es como que el hongo rojo se quema y queda marrón. Es más como que mata los hongos rojos y el nuevo hongo marrón crece sobre la piel de la vaca aprovechando la materia orgánica. O, simplemente, es una referencia a estos mitos. Y ahora, vamos con los cerdos. Y es verdad que desde la antigüedad en Minecraft, al caerle un rayo a un cerdo, este se transformaba en zombie pigman. Un cerdo se transforma en uno muerto. Pero, esto no tiene sentido, porque, ¿de dónde viene la espada de oro y la ropa? Claro, aquí podremos hablar de la corrupción del cerdo al ser un habitante del infierno. Pero, tengo un documental acerca del original zombie pigman y la raza pigman, con base en la Movestiari, donde hablo de este fenómeno. E incluso, de la enfermedad que tiene el zombie pigman. Actualmente, los cerdos se transforman en zombified piglins. Pero, te digo, que esta mecánica aparentemente será removida en el futuro, como lo comenta Jens en un tweet del 2019. Y, por cierto, también tengo una investigación acerca del por qué se zombifican piglins y hoglins fuera del Nether. Esta investigación es del año pasado, y no tiene que ver exactamente con un virus, sino con algo que está en el Nether, propiamente, de la 1.16. Y esto también, explica sus miedos. Bien, ahora vamos con el último mob, que sería los aldeanos y las brujas. Ya esto, lo había comentado en el video de investigación sobre el origen de las brujas, con base en la Movestiari, donde expongo todo lo que influencia el concepto, diseño y origen de las brujas de Minecraft. Pero, ¿qué hay del rayo? Bueno, en esa investigación ya explicaba pues que tenemos un aldeano judío, y pum, lo impacta un rayo que representa a Lucifer, y este lo corrompe, convirtiéndolo en una bruja pagana. Pero, la cosa no es tan simple así. Tampoco decir, bueno, es que el morado es el inverso del verde, como pasa con los Enderman. Y aunque es válido, esto que encontré es más interesante aún. Los aldeanos, al ser impactados por un rayo, o mejor dicho, al presenciar un rayo, empiezan a presentar lo que se conoce como el síndrome de Alejandría, que se trata de una anomalía genética que hace que las personas tengan ojos violetas y la piel un poco pálida. Y si observamos a la bruja, a diferencia de los aldeanos y los hílayers, la coloración de la piel es más pálida y presentan ojos violetas. Este fenómeno aparentemente tiene su origen en un evento que ocurrió en Alejandría, Egipto, cuando un grupo de personas presenciaron una extraña luz que les convirtió los ojos en morado, y les dejó la piel pálida. Posterior a eso, estas personas decidieron alejarse hacia el norte, lejos del resto de los habitantes, para aparentemente desaparecer por siempre. Este fenómeno explicaría el por qué al caerle un rayo a un aldeano, este se convierte en una bruja, y que luego, posteriormente, por su apariencia, o por otras cosas que explico en ese video, estos hayan decidido aislarse en los pantanos, y también explicaría el por qué no son hostiles con los aldeanos, e incluso planteo en esa investigación que los aldeanos de pantanos presentaron esta anomalía convirtiéndose en las brujas actuales. Claro, hay otras referencias a sus ojos morados, que no tiene que ver exactamente con el tema del rayo, y eso lo verán en ese video. Pero básicamente, este fenómeno pudiera explicar lo que pasa con aldeanos y brujas y el tema del rayo. Pero bueno chicos, esto es lo que pasa con los rayos y los mobs en Minecraft, y por qué se transforman al impactarles un rayo. Cada uno de los fenómenos reales, leyendas y mitos que hacen de referencia, o en los que se basa este extraño fenómeno dentro del juego. Claro, en uno de los casos, es más natural como en el caso del Creeper, que en el caso del Zombie Pigman, y las brujas, que implican un cambio de skin radical. Pero el fenómeno en el caso de las brujas, es algo que no se daría al instante, pero ahí está la referencia, al igual que en la Champivaca Marrón, que es una referencia a los mitos relacionados con los hongos y los rayos. Gracias a toda la comunidad, a los nuevos suscriptores, a los que cuestionan y aportan también con lo que saben. Gracias a todos ustedes. Ya llegamos a los 500 suscriptores. Pronto, vendrá otro video especial por los 500 suscriptores. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like, comentar qué te pareció, compartir y suscribirte. Esto fue Vladimir, un juegazo y a dormir. En los siguientes videos, podrás ver el origen del Zombie Pigman, o el origen vegetal del Creeper. Tú decides cuál ver.